Sigue así y te acabarán matando. Te odio a ti y solo a ti. ¡Fight! K.O. ¡Fight! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿No me reconoces? No. Supongo que no. Mishima Saibatsu mató a mi hermana en un ataque aéreo como si no fuera nada. ¡Suscríbete al canal! ¡No te atrevas a morir hasta que llegue ese día! Sigue así y te acabarán matando. ¡No te atrevas a morir hasta que llegue ese día! ¡No te atrevas a morir hasta que llegue ese día! ¡No te atrevas a morir hasta que llegue ese día! ¡Suscríbete al canal! ¡No te atrevas a morir hasta que llegue ese día! ¡No te atrevas a morir hasta que llegue ese día! ¡Mishima Saibatsu mató a mi hermana en un ataque aéreo como si no fuera nada! ¡Korose! Parece que estás a punto de perder ¡Apártate de mí! ¡You win! ¿No me reconoces? No, supongo que no ¡Fight! 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 ¡Fight!